El tercer y último bloque de 30 denarios y en esta oportunidad, como hace dos o tres semanas lo anticipamos, estuvimos presentes en la inauguración oficial de La Cabrera. Sí, esta casa de carnes es una de las mejores a nivel continental, es por ello que hablamos con su creador, con Gastón Ribeira, quien nos contaba lo siguiente. El día de, más que de jugu y también de La Cabrera, ¿no? Es decir, hoy es un día muy importante para nosotros, un día feliz, un día que tiramos la casa por la ventana. ¿Qué se va a llevar la persona que venga a disfrutar de un buen pedazo de carne, de un buen corte de carne? Yo siempre me gusta trabajar mucho sobre la experiencia, más que lo que es el pedazo de carne solo. Es decir, si el pedazo de carne viene con distintas guarniciones, tanto frías como calientes, ya me parece que la experiencia cambia de comer un pedazo de carne. Y un mozo que esté vestido distinto, que te atiende distinto, con un guante, me parece que también eso marca la diferencia. El servir la mesa en un copón, es decir, estar... Ser diferente. En los detalles. Ahora, ¿hay un estilo propio que quiere llegar y formar parte de la cultura que va marcando este emprendimiento? Sí, la cultura para mí son los manuales. Y los manuales son para mí como el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Son para mí el Corán, ¿no? Es decir, es lo que hay que respetar a la recatada. Bueno, ahora cuando nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar al gerente de servicio, él nos hablaba de que se eligió Jujuy. Jujuy como una particularidad. ¿Por qué? Por la esencia de sus paisajes, de su gente. ¿Por qué? Jujuy porque Jujuy es tierra, Jujuy es... ahora es vino, Jujuy es que el tomate que nosotros consumimos lo compramos en Jujuy y es de Jujuy. Es decir, hay mucho producto autóctono. Es decir, se puede hacer un trabajo de cocina muy interesante acá dentro. O sea que lo que se quiere y lo que se apunta es no solo a mostrar este estilo innovador que está marcando una tendencia en la provincia, sino también a generar todo un desarrollo local de los productos que son propios de la zona. Sí, a trabajar mucho el producto de acá. Bueno, ¿qué va a ser el punto o la frutillita del postre que va a tener la persona cuando viene a degustar a la cabrera y lógicamente en esta noche mágica? La frutilla del postre para esta noche mágica es que yo seguramente diré un par de palabras. Es decir, pienso decir que soy Gastón de la cabrera, que no tengo estrella Michelin, pero que cada día me parezco más al muñeco. Esto tiene que ver con el buen comer. Eso y que tiene que ver con el buen comer, sí. Bueno, y aprovechar las bondades que da la naturaleza en esta tierra tan hermosa y bendita que tenemos en Argentina, que tenemos carne de primerísimo nivel, que tenemos productos para acompañar estas guarniciones y volvemos a hacer el hincapié en el estilo innovador que ustedes están generando. Marcos, sin lugar a dudas, creo que la cabrera en Jujuy va a ser un éxito. Bueno, nosotros vamos a acompañar esto para cuando ustedes tengan algún evento, algo que realmente quieran mostrar y que el jujeño empiece a enterarse de qué es lo que pasa en este emprendimiento. Esto es tu casa para todo lo que necesites también. Y muchas gracias por venir y están invitados todos ustedes. Y acá la gente que está detrás de cámara también está invitada. Vos me vas a decir, son muchos, pero no importa, pedimos delivery. Bueno, Gastón, un placer.